Estoy muy agradecida con él porque es un gran proyecto apoyar a todas las instituciones, al menos para que los alumnos tengan una vocación. Estamos en la paladería que pertenece a la municipalidad, seguimos con lo que es la cultura del emprendimiento, estamos tratando de que los niños tengan la posibilidad de aprender de cómo se hace un negocio y en estos momentos a los alumnos de la institución educativa Señor de la Vida se les está haciendo una demostración de cómo se elabora una pizza, una pizza de manera práctica, en dos modalidades, en lo que es la pizza hawaiana y la pizza americana. Esa idea surge por un pedido expreso de nuestro alcalde, el doctor Paco Gasco, porque él nos indica que hay que insertar la cultura del emprendimiento, los escolares, que son los niveles donde los niños tienen toda la capacidad para poder aprender cosas empresariales. Bueno, las actividades que tenemos con el municipio son bastante continuas, la relación es bastante estrecha este año y viendo una de las capacidades que es la formación de nuestros niños, hemos pedido el apoyo de ellos y realmente estamos recibiendo ese apoyo, como ustedes podrán ver, están preparándolos para que sean unos, en un futuro, pequeños empresarios, están recibiendo la clase de lo que es panadería. Estamos empezando con un primer taller. Bien, porque sea desde aquí podemos formar nuestra microempresa y poco a poco empezar. Bueno, me pareció muy interesante porque creo que es una actividad que lo podemos desarrollar en nuestros tiempos libres y poder compartir con nuestros compañeros. Bueno, a todos los colegios de Nuevo Chimbote, que tengan esa capacidad de emprendimiento, que quieran ver la posibilidad de cómo se hace empresa, lo convocamos a que vengan. Nosotros estamos muy gustosos de apoyarlos y darles todos los beneficios que la municipalidad, a través del doctor Paco Gasco, nos está dando en estos momentos. Bueno, agradecer realmente al alcalde porque es la juventud que es el futuro de nuestro país y ellos son los que más nos necesitan. Realmente, felicitaciones y agradecimientos por parte de nuestra institución. ¡Nuevo Chimbote en frente! ¡Nuevo Chimbote en frente!